¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo vehículo, la película Fats & Furious 10, o sea la décima de la franquicia Fats & Furious porque el coche eléctrico Dodge Charger Daytona SRT se ha sumado y bueno, como sabemos se vio a este coche prototipo por el set de rodaje de la nueva película de Fats & Furious. Y bueno, afortunadamente también existirá un sitio para los coches Muscle Car de la vieja escuela y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, los tiempos cambian hasta para las personas duras y bueno, es lo que pasa en la franquicia Fats & Furious que terminó la época de los Toyota Supra de Brian O'Connor, cuyo personaje fue interpretado por el difunto actor Paul Walker y el Dodge Charger de Dominic Toretto, o sea, Vin Diesel. Eso o eso es al menos lo que parece, bueno, pasaron 21 años de la primera película de la franquicia Fats & Furious y la décima entrega promete ser igual de espectacular y fantasiosa que las anteriores. Es mucho más próxima al universo de James Bond que a la original de competencias urbanas, cosa que valió bastantes críticas y bueno, desde hace algunas semanas se está llevando a cabo el rodaje de esta nueva cinta, no sin cierta polémica como es habitual en estas superproducciones y bueno, literalmente cerraron un barrio estadounidense y el descontento entre los vecinos es más que evidente, suele manifestarse de manera constante para demostrar a la productora que no pueden bloquear las cañas a su antojo, aunque estos se olvidan de que tienen permisos oficiales para realizarlo. Bueno, pero no terminan aquí las polémicas porque se vio al Dodge Charger Daytona SRT listo para participar en alguna secuencia y bueno, de primeras para muchos no será un problema, para otros sí porque se trata del prototipo totalmente eléctrico que fue presentado recientemente y bueno, sí, y en Fats & Furious también habrán automóviles totalmente eléctricos previo acuerdo publicitario de Dodge y bueno, ahora falta saber qué papel tiene este coche la cinta, si es principal o queda relegado a un segundo plano, acá en esta página web Canand Driver España se apuesta por lo primero y bueno, el Charger Daytona por el momento se reveló como un prototipo, muestra un alto nivel de determinación, lo que adelanta muy fielmente cómo va a ser este coche de producción y bueno, a modo de pinceladas el prototipo representa fielmente las líneas de su antecesor aunque posee detalles nuevos como la iluminación de la parrilla como hace ya Volkswagen en algunos de sus modelos como el Golf GTI 8 y el ID4, lo mejor está en que consiguieron que emita un sonido por los escapes que sí, presentamente lo lleva y simula la cadencia de un bloque tipo V8 Gemi según palabra de un alto responsable de la compañía automotriz americana y alcanza a tener 126 decibelios y bueno, la sección interior de este coche concept posee 4 asientos individuales tipo bucket con la parte interna hecha con fibra carbono lleva a sí mismo Head-Up Display y el sistema multimedia con pantalla que tiene 12,3 pulgadas por el momento se conoce su potencia, prestaciones, tamaño de la batería y la autonomía y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao